Hemos tenido una reunión muy dinámica y buena. Yo quisiera ratificar la bienvenida al Presidente Santos, a su equipo de gobierno, a la Canciller, y bueno, con ellos a todo el pueblo de Colombia, aquí en este lugar de la patria venezolana, en el estado de Amazonas, que afortunadamente decidimos hacer la reunión aquí, una reunión que ha estado marcada, bueno, por un ambiente de gran luminosidad y en un clima muy bueno. Yo quisiera darle la bienvenida al Presidente Santos nuevamente y dejarlo en la palabra para que exprese también sus impresiones y pueda saludar al pueblo de Venezuela. Bienvenido, Presidente. Bueno, muchas gracias, Presidente Maduro. Y lo primero que quisiera es saludar muy afectuosamente a todo el pueblo venezolano, decirle lo complacido que estamos de estar aquí en Venezuela, en la República Hermana, que nosotros así siempre lo hemos considerado. Decía yo en Puerto Carreño que queda a 10 minutos de vuelo aquí de Puerto Ayacucho, esta mañana cuando estábamos activando una fuerza fluvial de nuestra Armada Nacional, que Venezuela y Colombia son dos naciones que tienen todo en común, eso lo sabemos. Tenemos el mismo padre, nuestro libertador Simón Bolívar, y tenemos todo lo que hemos venido construyendo en forma conjunta, nuestra cultura, nuestro medio ambiente, nuestros ríos, todo es algo que nos une y que por eso somos dos países que estamos obligados por la historia, y por la responsabilidad que tenemos cada uno de trabajar en forma conjunta. Por eso me satisface enormemente haber podido tener esta relación, esta reunión con el Presidente Maduro, que es la primera reunión que tenemos desde su posesión, donde yo estuve presente, una reunión donde quedó algo muy claro, y es la necesidad y la intención de trabajar juntos, de seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Con el Presidente Chávez, el 10 de agosto del año 2010, nos sentamos cara a cara y nos enfrentamos desde el punto de vista de dos personas que pueden tener diferencias, pero que tienen toda la intención de manejar esas diferencias y trabajar conjuntamente. Y esa relación con el Presidente Chávez fue muy positiva para Venezuela y muy positiva para Colombia. Yo no dejo de agradecerle al Presidente Chávez su participación en el proceso que hemos iniciado para buscar la paz en nuestro país, proceso en el cual también el Presidente Maduro como canciller y ahora como presidente ha venido participando de forma muy positiva. Y esa relación positiva que tuvimos con el Presidente Chávez es la que vamos a tener con el Presidente Maduro. Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Repito, por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. En la reunión de hoy estuvimos con los cancilleres, la canciller y el canciller del Presidente Elías Jagua, ahí hicimos un repaso de una agenda que es una agenda muy nutrida. Tenemos muchísimos temas sobre los cuales podemos y debemos trabajar juntos. Y establecimos que teníamos que poner a nuestros cancilleres a recuperar el tiempo perdido, a trabajar con más intensidad y vamos a convocar las comisiones que están establecidas para que los demás ministros, todos los gabinetes tanto de Venezuela como de Colombia, se pongan a trabajar en temas específicos. Son tres temas en términos generales que vamos a abordar. El tema que tiene que ver con la seguridad, ahí hay temas que tienen que ver con el narcotráfico, el tema que tiene que ver con el contrabando, el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Está el tema de la energía. Ahí hay muchísimos temas o subtemas que tenemos que trabajar conjuntamente. Esa comisión también se va a reunir para ir avanzando. Y está el tema del comercio y toda la integración. Dos países que están llamados a trabajar juntos y a integrarse cada vez más. Ahí también hay una agenda muy larga para poder adelantar los diferentes aspectos de nuestra relación comercial. De manera que a mí me complace muchísimo haber tenido, presidente Maduro, esta oportunidad. Haber tenido esta reunión del día de hoy que podríamos decir que es un relanzamiento en nuestras relaciones de una forma muy positiva. Yo me voy lleno de entusiasmo porque sabemos que hay muchísimos temas sobre los cuales vamos a avanzar. Hablábamos solamente de lo que nos rodea, de toda la orinoquía. Había un sueño del presidente Chávez que es también un sueño nuestro de poner el río meta y todo lo que está a nuestro alrededor, a navegar y a hacer un polo de desarrollo, una arteria de desarrollo. Ese es un tema que vamos a avanzar. Como esos hay muchísimos temas. De manera que lo que tenemos ahora que hacer es trabajar juntos por el bien, repito, de nuestros pueblos, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia. De manera que cuente, presidente Maduro, que Colombia está lista a trabajar con Venezuela en todos estos frentes, porque es lo que nos conviene a los dos, a los dos países, a los dos presidentes, a los dos pueblos. Le agradezco enormemente la forma tan calurosa y afectuosa como nos ha recibido. Repito, este es para mí un evento importante porque es el relanzamiento de unas relaciones que son muy importantes para Colombia, muy importantes para toda nuestra política de integración regional. Y por eso me voy muy contento y muy complacido del resultado de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Ministras que están presentes, compañeros del alto mando militar, primera combatiente, de First Combat, aquí también presente, embajador. Señor, hemos tenido una buena sesión de trabajo. Yo quiero recordar en este momento al presidente Néstor Kirchner y al presidente Hugo Chávez, quienes aquel 10 de agosto, de manera temprana y magistral, bueno, ayudaron a echar las bases de este camino que hoy relanzamos con fuerza, con convicción. Las cosas hay que hacerlas con convicción y con claridad. Igualmente quiero agradecer públicamente al presidente Santos, al presidente Rafael Correa del Ecuador, que estuvo muy pendiente de la realización de esta reunión, él y su canciller Patiño. Quiero agradecerle realmente todo su interés, preocupación al expresidente Lula de Silva también. Hermanos suramericanos y latinoamericanos que siempre, cuando ven surgir algún problema, están en la disposición de poner su mano, de ayudar a su experiencia para que nosotros tengamos un buen camino sin descarrilamiento, que es el reto permanente de nuestros gobiernos. Hemos conversado sobre lo que son los retos que tenemos, los retos comunes y la necesidad de seguir construyendo un modelo de relacionamiento en base al respeto, a la comunicación permanente, a la cooperación creciente, a la coexistencia. Está llegando la lluvia y los rayos solidarios con la lluvia. Palabra cierta dirían los pueblos indígenas. Solidaria de dos modelos, de dos sistemas. Colombia tiene un problema. Colombia tiene un problema en todos los países del mundo. Nosotros tenemos nuestro modelo político, social, económico y estamos obligados por la historia, por nuestros fundadores, por nuestros pueblos, por nuestros presentes, pero sobre todo, presidente santo, lo que tienen nuestros países. Y el derecho al futuro solo lo podemos conquistar juntos. Creo que la historia ha sido la gran maestra de los retos presentes. Separados, en discordia y peleados menos. Bueno, respetándonos juntos, podemos construir bases ciertas para una cooperación económica amplia, fructífera, creadora, una cooperación social, cultural, educativa, política, del máximo nivel. Bueno, avanzar, avanzar en un modelo de coexistencia y de cooperación creciente. Allí, bueno, hemos decidido el 2 de agosto, en Caracas, reactivar la comisión de trabajo del más alto nivel, percibida por los dos carcilleres. Y dónde van a venir los ministros. Queremos tratar el tema de la seguridad, cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando que tanto daño hace a la economía venezolana en el suyo, por ejemplo. Bueno, vamos durísimo contra el contrabando, así hemos decidido los dos presidentes. Vamos con todo contra el contrabando. El contrabando le hace un gran daño económico a los dos países, a los dos pueblos, a las dos economías. La lucha contra todos los elementos generadores de violencia, para garantizarle a los pueblos en la frontera. En ambos países la paz, la tranquilidad, el derecho a la vida. También los acuerdos en el campo energético son múltiples. Nosotros hemos terminado el proceso de reorganización y automatización de todo el proyecto de cooperación energético fronterizo de venta de combustible y ya en los próximos días se activa con fuerza en todas las poblaciones fronterizas. Todas, todas. Norte de Santander, en La Guajira, aquí en el sur, por el Apure, por el Amazonas, la cooperación energética. Inmediatamente porque es una vacuna contra el contrabando, pero además para beneficio de estabilidad social y económica de las regiones fronterizas. Igualmente el comercio, el encadenamiento productivo, las inversiones conjuntas para el desarrollo económico de nuestros países. Bueno, fortalecer las relaciones políticas sobre la base del respeto de la comunicación permanente para que florezcan las relaciones en todos los campos, en el campo de la seguridad, de la energía, de la economía, del comercio. Así que ha sido una reunión extraordinaria, verdaderamente. Y el 2 de agosto aspiramos a que nuestros ministros pongan la agenda de decisiones con más claridad sobre el tapete. Vamos a ver, hasta aquí está llegando el agua fresca del Amazonas, agua bendita, que viene a ratificar este interés supremo de relanzar y retomar este camino. Es el único camino que tenemos realmente, el camino de la unión, el camino de la cooperación, el camino del desarrollo compartido, el camino de la paz. Yo lo he ratificado al presidente Santos y tengo que decirlo desde mi corazón, desde nuestro corazón, de bolivarianos, hijos de Chávez. Realmente el presidente Santos y el presidente Chávez lograron construir una relación de comunicación y confianza. en el breve tiempo que pudieron relacionarse, desde el 10 de agosto del 2010 y todas las reuniones de trabajo. Y en su nombre, presidente Santos, en nombre de nuestro libertador y del comandante Hugo Chávez, yo le puedo decir en nombre de toda Venezuela, cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer, donde usted lo considere necesario como jefe de Estado, para que la paz llegue a buen puerto, llegue al puerto que tiene que llegar. La paz en Colombia es la paz en Venezuela, en Sudamérica, en nuestra región. Es la paz necesaria. Y ahora es la paz posible. Y nosotros realmente estamos a sus órdenes para contribuir modestamente, y con humildad se lo digo, en todo lo que podamos, para que más temprano que tarde, Colombia pueda estar celebrando la paz. Y nosotros junto a Colombia. Será un día de felicidad suprema, de felicidad absoluta. Y ojalá podamos verlo muy pronto, muy pronto. La paz en Colombia. Bueno, esto es un poco lo que queríamos transmitir. Ya vamos a cursar órdenes a nuestros ministros para que comiencen a preparar esta reunión el 2 de agosto. Tenemos muchas expectativas sobre esa reunión y a partir de allí fijaremos rápidamente, bueno, hemos decidido activar un conjunto de reuniones permanentes. A nivel presidencial, a nivel de la comisión de alto nivel, a nivel de cancilleres, de ministros, y ganar tiempo al tiempo. Recuperar el tiempo perdido, como ha dicho el presidente Santos. Absolutamente de acuerdo. Recuperar el tiempo perdido con la mejor buena fe. Con la mejor voluntad. Y llamamos, yo le, me atrevo a hacer un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a toda Venezuela, a todos los sectores. Y me atrevo desde aquí también, a nuestro amado pueblo de Colombia, y a todos sus sectores, a que trabajemos con la mejor buena fe, por la unión, la paz, la coexistencia, la convivencia, la prosperidad de nuestro país. Juntos podemos ser prósperos. Juntos, respetándonos y cultivando la amistad y la hermandad verdadera. Así que, bueno, presidente Santos, muchas gracias. Lo despedimos de esta jornada en medio de un aguacero del Amazonas. Dicen que los matrimonios, cuando llueve, tienen buena suerte. Bueno, habrá buena suerte. Gracias, presidente Santos. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, así finaliza esta declaración oficial a la prensa venezolana, a la colombiana y medios internacionales que llegaron hasta acá, hasta el estado Amazonas, hasta Puerto de Acucho, con este compromiso de trabajar unidos por la paz y la solidez de la unidad latinoamericana. En la información, con ella volvemos nuevamente al Estudio Central en Caracas. Adelante.